Un día el infortunio los separó de las partituras y los instrumentos y los arrojó a las sórdidas calles del Bronx. Hoy buscan salir del infierno de las drogas y retomar sus clarines y tamboras para hallar en la música su redención. Vanessa de la Torre nos cuenta la historia de los talentosos músicos de la orquesta Son Callejero. La Navidad en mi casa, yo no la cambio por nada. Así no pude yo evitar las tentaciones. Se llaman Son Callejero y son músicos que en el pasado compartieron escenario con grandes artistas de la salsa. Con Larry Harlow, la Fanny Olestar, con grandes músicos. Por ahí ha habido el arreglo de Sobre las Olas. Yo trabajé con ese señor, yo dirigí la orquesta de José Martínez. De los pocos recuerdos de esos años quedan estos discos que encontramos en una tienda en el centro de Bogotá. Esta fue una de las producciones que yo hice, mías, con mi orquesta, hace unos 15 años, 15, 18 años más o menos. De la grandeza de esos tiempos y estos LPs queda poco. A ellos la salsa se les volvió un infierno. Se descuidó mi conciencia, la descuidé, conocí el bazuco, abiertamente hablando, y empezó una decadencia tenaz. Alberto López es el compositor del grupo. Tiene 56 años, una hija, un exitoso pasado como arquitecto y publicista, una exesposa que adora y dos décadas buscando dónde amanecer. Mi esposa, que es una mujer muy linda y muy sabia, en un momento dado me dijo, mira, los niños están creciendo, no aguanta que tú estés en la casa consumiendo eso. Y yo creo que fue muy sensato, me aparté y conocí las ollas. Roberto Echeverría es un costeño criado en Medellín y es el que le pone música a las letras de Alberto. Es tan alegre y bonita, aunque la más anticuada. Ah, perfecto, esa es. Estuvo en el Cartucho, en el Bronx, en Bogotá, y ahora se rebusca la vida de bus en bus. Si no hay arreglos o hay un toque como este, me toca subirme a los buses a cantar. Las manos prodigiosas de Toño Ortiz hicieron historia. El camino de la droga, el trago, el trasnocho, eso no está bien. Yo perdí muchos años de mi vida en esa cosa. Hoy sería el mejor percusionista del mundo, diría yo. Y Alberto Cuello, el halcón, tiene tanto poder en la voz que ni la miseria de las calles se la ha apagado. Le voy a hacer una canción ahora a la séptima. Don, 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 en la séptima. Don, 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 en la séptima te pongo a cantar. En la séptima te pongo a bailar. Ellos son los protagonistas de una historia de talento convertido en marginalidad por cuenta de las drogas. Se encontraron hace unos siete años en un alberge del distrito. Cuando llegué allá había una vaina que se llamaba Son Callejero, pero era un tambor, éramos tres manes y el resto eran manes sin ojos, sin piernas, eran manes del cartucho, del Bronx. Yo llegué muy mal allá, pedí auxilio. O sea, ahí empezamos a crear el Son Callejero ya como orquesta. Con el tiempo se separaron, se perdieron, se volvieron a unir. Y gracias a este hombre hace unos meses se reencontraron para soñar con la gloria que vivieron en los años maravillosos. Se encuentran ya en la misma circunstancia algunos de consumo, otros de olvido, otra de transformación de música y casi todos con la particularidad de habitar la calle. Dairo también es músico, es el director de la orquesta y el soporte en todos los sentidos de estos talentosos que a punta de música y amistad le están haciendo el quite al pasado. Estoy bien, bien dedicado a mi música por las 24 horas del día. A estudiar y estar pendiente del movimiento de Son Callejero. Sueñan con contratos y conciertos que les permitan alejarse de la calle el tiempo que les queda de vida. Y en ese apoyo, Dairo es fundamental. No se niegan la oportunidad de querer hacer música todo el tiempo, de crear, de querer estar en nuevos escenarios, de llevarles un mensaje de prevención del consumo a los jóvenes y a los niños. Eso ha permitido que Son Callejero se mantenga. ¿Y digamos hoy en día el distrito los apoya en algo? Para nada. Desde la administración de Clara López, de Petro y ahora de Peñalosa, absolutamente nada. Y después de muchos ensayos, demostraron en este concierto en Carmen de Bolívar hasta dónde los acompañamos. Que a pesar del tiempo y de los problemas, el pasado, aunque sea duro, perdona. Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!